El mero 9 de enero del año 74 En Pueblo Nuevo Guerrero Tengan presente muchachos Fue donde nació Marcelo Que siempre ha sido muy macho Mexicano hasta las cachas Pero vive en el otro lado No se aprenta de su raza Aunque ella es americano Con residencias y casas Tienen los 50 estados Texas, Florida y Ohio California, Georgia y más Ahí podrán localizarlo O en Washington capital Marcelo Hernández es gallo De los que casi ya no han Es un as para el volante Sus carrazos casi vuelan Jamás podrán alcanzar Patrullas por carreteras Un avión piensa comprarse Para no tener problemas Es joven y bien vestido Más presencia no se puede Sus botas de cocodrilo Cinturón igual de pieles De planta tiene el amigo Por ahí sus cuatro mujeres Vive sus tiempos mejores Porque Dios lo ha socorrido Él piensa en las bendiciones De sus padres tan queridos Marcelo Hernández señores Siempre ha sido un buen amigo ¡Oh!